En la guerra con el ejército. En la guerra con el ejército. En la guerra. Guerra. Guerra total. Una lucha por la supervivencia. En esta era de fuerza y destrucción, los historiadores discutirán. ¿Cuál fue el factor más influyente? ¿Cuál fue el más mortal instrumento? ¿El arma más letal? ¿Fue la mano del hombre? ¿Fue el fuego violento de los cohetes? ¿Fue el cielo tronador? ¿Las bombas? ¿Los saltos explosivos? ¿Fue acaso el descenso relampagueante de los paracaídas? ¿Fue más bien el tartamudeo de las ametralladoras ligeras? ¿O el de los tanques? ¿El de los bazocas lanzallamas? ¿O los gritos de furia más veloces que el sonido? ¿Los del cohete B-27? No, no fue ninguna de estas cosas. Lo más efectivo, lo más letal, la más terrible arma de todos los tiempos fue... Sí, tiene usted razón. ...el silbato del sargento. Muy bien, muchachotes. Les voy a decir algo. El coronel va a venir a ver esto y, como siempre, no se va a poner precisamente contento. Y yo tampoco lo estoy. Miren este antro. Se parece mucho a Conaislan un lunes por la mañana. Hola, sargento. ¿Qué sucede? ¿Has visto a Corwig? Sí, le he visto. No se presentó a hacer instrucción, así que le mandé al comando. Está bien, llévatelos. Sí, sargento. Muy bien, inútiles. Quiero que rompan filas, se repartan y recojan todo lo que no esté plantado o clavado en el suelo. ¡Todos en fila! ¡Vamos, vamos! ¿De qué se quejarán estos? Se la tienen que comer. Bueno, y yo qué cocinar. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya a ver al sargento en el otro cuarto. Vaya por fuera, por la otra puerta. Esa otra puerta. Estás sordo. Esa puerta. Vaya por fuera, por fuera. Vaya por fuera. Vaya por fuera. Ah, aquí llegas. ¿Dónde has estado? Bonito espécimen estás hecho. Ven aquí. ¡Mírate! ¡Mira esto! ¡Arregla el casco! Ahora sal a la pista de desfile, da diez vueltas, doble tiempo, ¿entiendes? Después regresa aquí. Tengo planes para ti. ¡Vamos! ¡Saca el plomo fuera de tu culo! ¡Espera un minuto! ¡Ven aquí! ¿Tienes un cigarro? He estado hablando con él otra vez. ¿Ah, sí? No acabo de entender a este ejército. Quiero salir fuera y me dejan aquí. Y a los que quieren quedarse aquí, los mandan fuera. Olvidas que hay guerra. Sí, ¿y qué podemos hacer nosotros? Cuando era civil tenía siempre cosas que hacer. Cantar, bailar, trabajar en cabarets. Me uní al ejército y me siento un inútil. Tengo hambre. Voy a inspeccionar el comedor. Hola, sargento. ¿Has estado esperando? ¿Por qué llegas tarde, Edward? Estaba borracho. No te culpo, mujeriego, como tú bebería todo el rato. Gracias. De nada. Ahora vete a tu barracón y luego vuelves a por más órdenes. Y si tienes compromisos, llama a tu secretario y los cancelas. El sargento está hoy cabreado. ¿Correo para mí? Ponerte sobrio te costará un buen tiempo. Más me costó emborracharme. Mi nueva chica quedó con un tal Joe anoche. ¿Qué, estás perdiendo tu encanto? ¿Te parece que esto es perder el encanto? ¡Guau! Es muy bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está el sargento Puccinelli? No, salió. ¿Para qué quiere verle? Bueno, es algo muy personal, ¿sabe? Oh, ¿quiere dejarle algún mensaje? ¡Sí! Solo dígale que Milly estuvo aquí. Regresaré en diez minutos. Ah, pensándolo mejor. ¿Le importa si me siento aquí y le espero un ratito? No, no, puede sentarse. ¡Qué amable! Clara, ¿tienes ese manual de... el de campo? Quiero cuatro copias de esto, Clara. Deben salir de inmediato. Pero, señor, ya lo hice ayer. ¿Ah, sí? Sí, señor. Así que lo hiciste. Pues haz una copia más. Sí, señor. Sabe, lleva mucho tiempo y mucho papeleo administrar una unidad de tanques como la que tenemos aquí. ¿Estás listo, Ernie? Aún no, querida. Enseguida estoy contigo. He decidido que podemos prescindir de esa otra copia. Ese es nuestro oficial en mando. ¿Cuál de los dos? ¿Con quién de la compañía está casada esa chica? No sé, querida. ¿Hay que llamar a los detectives? No, cariño, no te pongas irónico. Yo lo único que sé de ella es que es una chica decente, trabaja en la tienda, que tiene deficiencia de calcio y que está esperando. ¿Esperando? Sí, y no me preguntes lo que está esperando. Bueno, bueno. ¿Dónde averiguas todo eso, señora Sherlock Holmes? En la clínica ayer. Fui por mi inyección contra la gripe y una enfermera me informó. Vale. Ahora recuerdo, ha habido un enredo con la lista de reclutas. Ya lo sé. Ah, ya, tengo que arreglarlo. No, señor. El teniente Turry está nombrado oficial de día. ¿Estás segura? Sí. Sally Person me dijo que la esposa del ayudante se lo había dicho a ella al mediodía. Oh, bien. Si Sally lo dijo, entonces es así. Oye, ¿qué tal te llevas con el coronel Davis? Bueno, eso depende. ¿Cómo te llevas tú con su mujer? Esa mujer. La muy pija. ¿A qué hora acabas hoy? ¿Por qué no te acercas al club y esperas? Tengo muchos papeles que firmar. ¿No lo puede firmar otro? Soy el único. El honroso ejército de los Estados Unidos valora mi firma. Ojalá fuera el primer banco nacional. ¿Dónde consigue estas ropas, sargento? El intendente, señor. ¿Por qué no conseguiste un billete de embarque al tiempo que la ropa? No lo sé. Quizá no puse atención cuando hablamos de ese asunto. ¿Entonces esto es mercancía robada? No, señor. Tendré que echar un vistazo a las normas del ejército. Pero, teniente Davenport, ¿no confía en mí? Esto, sargento, no es un negocio. Continúe. Él me va a decir que no es un negocio. Solía trapichear con la soda. Solo que la soda se acabó. Tengo que ver al sargento primero. Hola, chico. Veo que llevas tu antiguo sombrero. Déjame solo. Tengo problemas. ¿En el ejército? ¿Tienes problemas? Sí, he de ver al sargento primero. Es importante. Cálmate. No me pidas calma. Tengo que conseguir un pase de tres días. El último tipo que pilló un pase de tres días fue el sargento York. No me importa. Tengo que ver a mi esposa. Es una emergencia. Yo he tenido problemas. ¿Y acaso me dieron un pase? Nunca has esperado un bebé. Chico, ni siquiera me han sacado el apéndice. Orwin. Sí, señor. ¿Hiciste las carreras de castigo? Sí, cabo. ¿Lo sabe el sargento de guardia? Sí, cabo. ¿Y el sargento de comedor? Sí, cabo. Está bien. Cabo, si alguna vez voy a la guerra, lo primero que haré será rendirme. Los campos de concentración son mejores que esto. Qué asco de café. ¿Por qué no me traería mi... ¡Eh! Está aquí la orden de envío. Ahora me veréis salir de... ¡Eh, sargento! Quiero yo que... ¿Qué quieres ahora? Nada. Solo pensé que quizá yo... Déjame en paz. Estoy ocupado. Capitán Cadwell, acabo de ver las órdenes de envío y tengo el hombre justo para usted. Bien. ¿Quién es? Yo, sargento de primera Puccinelli. No sea estúpido, sargento. Este envío es solo para soldados y refuerzos. He decidido que mejor será que se quede aquí. He visto que no tenía... No discutiré este asunto. Ahora, con respecto a este envío. No puede ser que nos quedemos sin personal. Así que no envíe a nadie que sea útil. ¿Qué le parece ese chico que hace todo tan mal? ¿Quién, Corwin? El mismo. Ahora está aquí, señor. Quizá, Eisenhower, pueda hacer algo con él. Sí, señor. Corwin. ¿Ah? Quiero hablarte. También yo quería hablarle, Vic. Quería saber si yo... ¡Quita las manos de mi mesa y llámame, sargento! ¡Ponte firme! Sí, sargento. Solo quería saber si puedo coger un pase de tres días. ¿Qué has dicho? Quiero saber si el pase... ¿Pediste permiso a tu sargento de pelotón para venir aquí? No, sargento, pero ya... ¿Cómo tengo que decirte que hay que seguir el escalafón? Sí, pero esto es una emergencia. Y si voy a través del cabo de la sección y el sargento de pelotón y tú y todos los demás, mi chico será lo suficientemente mayor como para ser reclutado. Muy chistoso. No se puede dar pases de tres días todas las semanas. Acabas de volver de uno. No es verdad. No he tenido ninguno desde hace mucho tiempo. Y si mi esposa me olvida, tú serás el responsable. Debería tener esa suerte. Ya veremos cuando llegue el momento. ¿Me has oído? Sí, sargento. ¿Vamos a ensayar el espectáculo? Oh, lárgate ya. Espera un momento. Ven aquí. ¿Por qué no te has afeitado hoy? No sabía que debía. No me afeité ayer y nadie me dijo nada. ¡Ay, sal de aquí! Antes tú no me tratabas así. Para ya de protestar. Antes tú nunca me tratabas así. Eso fue lo que dije. ¿Vas a comenzar otra vez? Sí, lo haré. Se supone que eres mi amigo. Vivíamos en el mismo barrio, en la misma ciudad. Y tú sabes lo que le prometiste a mi madre. Para de golpear el escritorio. ¿Qué le prometí a tu madre? Que nadie tocaría un pelo de mi cabeza. Pero si no la tienes. Oh, no, qué gracioso. Para ya, cabeza de chorlito. Solo porque antes éramos amigos. Sí, éramos amigos. Nada que ver con esto de ahora. Tengo una responsabilidad y tú eres parte de ella. Te advierto que me estás volviendo loco. No pides ayuda sin un mamporro. ¿Y qué quieres? ¿Privilegios especiales? No, solo quiero recordarte como mi padrino de bodas. ¿Estás bromeando? Éramos socios y escribimos canciones y bailamos y cantamos juntos. Y aún me debes ocho dólares y cinco centavos de antes de la guerra. Éramos amigos y familia. Éramos como si fuéramos hermanos. ¿Y qué pasa? Llega una pequeña y sucia guerra y de repente te convierces en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Qué es lo que pasa contigo? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, grandote. Dos apestosos galones. ¡Qué miedo! Vete a casa y lávate la cara. Vete a casa y lávate la cara. ¡Qué miedo! Mírenlo a él, General Caster. ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa con Einstein? Cree que bombardeé Pearl Harbor. Cuando Edward regrese, dile que ha sido destinado fuera. Millie estuvo aquí buscándole. ¿Millie? ¿Qué quería? ¿Qué fecha es hoy? 29. Claro, el aniversario de la primera alerta. ¿Alerta? Nunca hemos sido alertados. Lo sé, solo era una broma. Ah, ¿sabes que la primera vez que vi a Millie me pareció muy bonita? Pero fría como el hielo. ¿Y? Le dije que habíamos sido alertados. ¿Y? Y ella me dejó besarla. ¿Y? Y salí con ella alguna vez más. ¿Y? Y ella me dejó besarla alguna vez más. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada, excepto que un día empezó a hablar y me percaté de lo tonta que era. ¿Sabes que a esa mujer le falta un tornillo? Y no solo eso. Ya estaba planeando boda. ¿Qué pasa con las mujeres? Todas se quieren casar. Hay un montón de gente que no está casada. Entonces una noche salí con ella y... Sí, señor. Sí, señor. De acuerdo, señor. Cuando le digas a Edward que ha sido destinado fuera, le mandas a lo de Miller para que revisen su expediente. Correcto. Hola. ¿Es usted el cabo guapo que estaba aquí hace un ratito? Sí, pero el sargento aún no ha llegado. Lo siento. Supongo que no sabrá si él se va a quedar en el campamento esta noche o mañana por la noche. No, nunca sabemos cuándo vamos a ser alertados. Lo sé. Nunca preguntamos por qué. Lo nuestro es luchar o morir. Eso es bonito. Oiga, ¿por qué no le escribe una nota? ¿Escribirle? Bueno, hágalo usted. Solo ponga, regresaré a las 6.45 cuando termine de trabajar. Y escriba que es importante. Y que si no lo veo rápido, puede haber bronca. Está bien. Sí le veo. No es un tipo fácil de localizar. Sí, lo sabré yo. Bueno, tengo que volver al establecimiento. Estamos muy ocupados hoy. Cerramos. Cerramos por inventario. Qué tonta. Adiós, guapo. Bueno, lo hicieron de nuevo. El ayudante me enganchó como oficial del día. Lo sé. ¿Lo sabes? Bueno, ¿y por qué no me lo dijiste? Mi esposa acaba de decírmelo. ¿Te dijo también cuándo se acabará la guerra? Ella no suele decirme todo lo que sabe. ¿Qué te ha dicho Millie? Te dejó una nota. Volverá a las 6.45. Adelante. Pase. ¡No! Ay, pero sargento. ¿Tienes permiso para entrar? No. Entonces, márchate. Se creen que lo único que hago aquí es dar pases. ¿De qué estaba hablando? Millie, dice que si no te ve esta noche habrá problemas. Me voy al pueblo en el primer autobús. ¡Eh, cabo! Sabría donde puedo yo. Apaga las luces. Por ahí viene el cordel. Las oficinas también. ¡Oiga! Lo siento, señor, pero viene el coronel y ya sabe qué opina del despilfarro. ¿Y usted sabe lo que pienso yo? Sí, lo sé, señor. Es gilipollas. Está bien, enciéndelas. Eh, ¿dónde está Coby? Ha estado entrando y saliendo de aquí todo el día. Y si continúa así, habrá que poner una puerta giratoria. ¿Tenía permiso para no ir a la instrucción? No, encuéntralo y lo enviaremos al comedor. Muy bien, sargento. Oye, a Edward y a esos tipos lo destinan fuera. Adelante. ¡Adelante! ¡Fuera de aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te alargues! ¡Ven aquí! Ya me estás explicando por qué no has ido a ninguna clase esta tarde. He estado buscando a McBee. Así que estuviste buscándome. Sí, para pedirle permiso para ver al sargento. ¡No! Tenía que verle. No, tú no tienes que ver a nadie. Tengo un mensaje para el sargento del batallón del cuartel general. ¿Por qué no me lo dijiste? Coño, ¿no me dejó? Corwin, aprenderás algún día. Sabes, antes de que se lo digas a nadie, tienes que decírselo a tu sargento del pelotón. Usted no quiso escucharte. ¡Eso me importa un pimiento verde! Vale, ya. ¿Cuál es el mensaje? Dice que tienes que acercarte a la farmacia esta mañana para el examen físico. ¿Písico? Déjame ver eso. Mi petición ha sido aceptada. Sargento, ¿usted me necesita? ¡No! ¡Tómate dos semanas libres! ¡Pobenudo! Un momento, sargento. La planilla 38 se rellena en caso de licencia. ¿Licencia? ¿Qué significa eso? Él lleva razón, sargento. De acuerdo con el párrafo 8, artículo 40.124 horas antes de licenciar a un soldado, por razones distintas a la invalidez, deberá ser examinado y la plantilla 38 debidamente rellenada. ¡No pueden hacerme esto a mí! Sargento. ¿Qué? Cuando llegue a casa a llamar a mi madre. ¡Ah, vete de aquí! Me negaré, entraré, iré, golpearé la cabeza con una máquina de escribir. Capitán Cadwell puede decirme algo sobre esto. ¿Quieren licenciarme? ¿Quieren volverme loco? No, sargento. Adelante, léalo usted mismo. Sargento Puccinelli, ¿Milly volverá? No, 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 no. VDA, formulario 30. Oh, cálmese, sargento. Su petición para suboficial ha caducado. Le están licenciando para que acepte el empleo como oficial. ¿Yo oficial? Eso es peor. Sargento. Sí, señor. Mañana por la mañana hará el informe y lo enviará al batallón. ¿El informe mañana por la mañana? Sí, en adelante lo quiere en la noche anterior. Es una licencia para que pueda convertirme en oficial. ¡Enhorabuena! ¿Qué es ese rumor de destinarme fuera? No es ningún rumor. Estás movilizado. Te vas en un par de días. Mire, sargento, ¿qué le parece si me tacha de esta lista? ¿Sabe? Tengo una linda novia en el pueblo y la cosa va en sí. Es muy conmovedor. Tengo que ver a mi chica. He visto a las tías con las que sales. Allí vas a estar mejor. Sí, yo también he visto a las suyas. ¿Por qué no vas de vez en cuando al Teatro Rialdo? ¿Rialdo? Sí, hay una acomodadora. ¿Helen? Así es. Maldita sea, no le consiento que... ¿Qué ganas en esta discusión? Adelante, comienza otra. Se está metiendo. Yo salgo con Helen. Tú saliste con Helen. Ahora sé por qué estoy en la lista. Está abusando de su rank. No lo haga, sargento. Estamos en guerra. Péguele y el capitán le arresta. Pon esto en la pizarra de anuncios. Sargento Puccinelli, Millie estará aquí a las 6.45. Puede que haya problemas. Vuelve a tu barracón y empieza a empaquetar. Tengo trabajo que hacer. Esto no es un campo de golf. ¿No? Pues juraría haber visto unos cuantos hoyos. Sal de aquí. No, 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 no. ¿Qué diablos estás haciendo? Estoy cantando. ¿La llamas a eso cantar? ¿No te gustó nada? Ni un poquito ni nada. Admito que mi voz es diferente. No puedo, he de trabajar y además tengo una cita en el pueblo. Vamos, sargento. Vamos, sargento. Está bien, un acorde. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¿Qué significa esto? Empecemos por limpiar la basura. Pero nadie va a mirar allá arriba, Sargento ¡Eso me importa un cuerno! Esto está muy mojado A limpiar A barrer Si no, alguien lo tendrá que hacer, soldado Este ejército no es solo un lugar para divertirse, ¿sabes? Bueno, si preguntan por mí, estoy de juerga Y cuando estoy de juerga Estoy de juerga ¡Qué machote! Tienes que ser limpio Tienes que ser ordenado Esto está sucio Empezaré por limpiar solo mi polvo Pero, Sargento, nadie puede ver eso ¡Eso me importa un cuerno! Si alguien llega y pregunta por mí Estaré fuera de juerga Y cuando estoy de juerga ¡Estoy de juerga! Corwin Ven aquí ¿Qué haces? Entrenando ¿Para qué? Voy a darle una paliza al Sargento McBee ¿McBee? Sí, le voy a partir la crisma ¿Dónde quieres que envíe el cuerpo? Envíaselo a sus padres ¡Tu cuerpo! Continúa, métete ahí y a trabajar Vic No No puedo hablarte un minuto Está bien, ¿qué quieres ahora? ¿Recuerdas la canción que hicimos juntos? Sí, ¿qué pasa? Ha llegado un telegrama del editor de música Quiere que grabemos la canción y que se la envíemos Adelante, hazlo No, debe ser tú el que la grabe Coge a Bing Crosby Tú me gustas más ¿No llevas a pelearte con McBee? Pues átate los machos Porque me gustas tú mucho más Lo menos que puedes hacer es mostrar consideración por mí Claro, como tú eres Sargento y yo solo un pobre soldado Podría ser un poco más amable Está bien, te estimo, soy tu amigo ¿Qué quieres que haga? Si no me volvieras a dar otro pase, no me importa Lleva esta canción al pueblo esta noche Albar, pones cinco centavos en la máquina Y en vez de escribir a tu madre le llevas tu voz Aquí tienes Pero tengo una cita ¿Y qué? Llévala contigo a la cabina de grabación Quizás resulte cachonda Tal vez sea divertido Está bien, lo grabaré ¡Milly! Ya te contaré Adelante Hola, señorita Hola ¿Está aquí el Sargento Puccinelli? Oh, no, está en una misión ¡Oh, qué penita! ¿Y no va a volver? Dígame, ¿no la he visto yo antes en algún lugar? Puede que me hayas visto en la tienda número 10 Solía vender cervezas Pero pedí que me trasladaran al mostrador de caramelos ¿Qué pasó? ¿Tenía hambre? Buenas tardes, Cabo Ah, hola ¿Me presenta la señorita? El señor Edwards, una amiga Una amiga, el señor Edwards Tu nombre es Millie, ¿no? Ella no lo sabe aún Pero ha cambiado la cerveza por caramelos ¿Le gustaría tomarse un descansito, Cabo? Claro que sí Encantada de conocerle Si desea usted algo, puede tocar el timbre Es simpático, ¿verdad? ¿Usted cree que Puchi estará aquí esta noche? ¿Puchi? ¿Quiere decir Puccinelli? No, no creo que termine a tiempo Pero cualquier cosa que quiera decirle Puede decírmela a mí ¿Cómo te llamas? El soldado de guardia estaba tan nervioso Cuando nos que... Que lo que recuerdo es que tú eres amigo suyo U-S ¡Qué mono, letras pintadas! Mi nombre es Cadwell Capitán Ernie Cadwell Estaba pensando que si no iba a hacer nada Mañana por la noche... Mañana por la noche Hola ¿No sabes que hay que llamar antes de entrar en un despacho? Estaba en el almacén y pensé que al cabo Sonny le gustaría un helado Déjalo, yo se lo daré La cuchara está dentro Mantendremos esto entre los dos No se preocupe por mí No soy un soplón Tienes un vigarro Cabo, tengo que irme al pueblo enseguida Necesito un pase Está loco, están restringidos Pero se olvidaron de la partitura Necesito un pase No puedo hacerlo Cabo, es un asunto de vida o muerte ¡Eso es sordo! ¡Eso es sordo! ¡Eso es sordo! ¡Eso es fervor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡ przysz blasfop оно vencerá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ast nossos ¡Sí, mantenerlos yenren�os! ¿Puedes tocar chica melancolía? No, eso está bien. Me alegro mucho. Odio a esa chica melancolía. Perdóname, no me hagas caso. Charlie, ¿qué es eso? No lo sé, sargento. Perdóname. Disculpenme. Qué feo. ¿Habéis visto lo mismo que yo? Sí. ¿Quieres fuego? ¿Qué vas a tomar? Crema de cacahuete. ¿Cómo has dicho, guapa? Crema de cacahuete. Oiga, bella dama, ¿qué le parece un traguito? Oye, ¿tú? ¿Puedes cantar chica melancolía? Caballero. Corta el rollo, Romeo. Solo estoy invitando un traguito a chica melancolía. Ya está bien, sargento. No voy a dejar de deber hasta que ella empiece a hacerme caso. Bien, eres la mujer más bonita que he visto nunca. Jamás había conocido a una mujer igual que tú. Crita. Camarero, déjame la cuenta. Medio dólar. Gracias. Tome gracias, ha sido muy amable. ¿Qué estabas diciendo, mono? ¿Qué te parece una cancioncita? Una cancioncita para usted. Puede que quieras, quizás, una canción del adiós. O una canción del pequeño bebé. O quizás te gustaría una pequeña y estúpida canción. Sí, vale. Lo lamento. ¿Puede tocar esto, por favor? Sí, claro. Gracias. Es más fácil decir, ¡Gracias! ¡Gracias! No, no puede ser. Tando, Wander, Horde. ¡Kanikala! ¡Kanikala! Bueno, te decía... Sí, Vic. Helen, esta es tan bonita esta noche. ¿Te puedo dar un romántico beso? No digas, sargento. ¿Se puede saber qué quieren? Hay que regresar al campamento. Olvidamos la música. No me molesten a mí. Desenlas a Sam, el pianista. Está bien, sargento. ¿Qué pasa, Vic? Oh, nada. Una simple tontería. Vamos. ¿Qué pasa? No quería decírtelo, pero... ¿Pero qué? Hemos sido alertados. ¿Alertados? ¡Shh! Pero, Vic... ¿Qué voy a hacer cuando te hayas ido? Helen, ¿tanto vas a extrañarme? Claro que sí. Esto puede que te suene un poco cursi, pero escribí una canción y quiero grabarla solo para ti. Ah, Vic, eso es precioso. ¿Te gustaría estar en la cabina mientras la grabo? Me encantaría. ¡Gracias! 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 Muy bien, Corwin. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacer esto el resto de tu vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué no te preocupas de lo tuyo? Que yo me preocuparé de lo mío. No he hecho esto en mi vida. Cuando ellos estén listos lo daré todo. Preocúpate de lo tuyo. Que yo me preocuparé de lo mío. Nunca había hecho esto en toda mi vida. ¿Pero qué te has creído? ¡Buen chico, Corwin! ¡Buen chico! Ahora vayamos juntos a la farmacia, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿A dónde? A la vieja farmacia. Cogeremos tu bracito, te subiremos la manguita y entonces cogeremos la agujita y te pondremos la inyección. No te va a doler nada en absoluto. ¿Vamos? ¿Estás seguro de que no me va a doler? No, no te dolerá. ¡Vamos! ¡Buen chico, adelante! Créeme, no sentirás nada. No sentiré la agujita. Ni siquiera te dolerá un poquito. Ni siquiera un poquito. No, será como hacerte cosquillas. Saldrá mucha sangre. No. ¿Es una aguja cuadrada? Aguja redonda. Corwin. ¡Corwin! 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 Ahora relájate. Súbete la manga. Piensa en algo placentero Comes un helado Bailas con una bella muchacha Duermes en una cama grande y blanda ¡Ah! ¿Pero dónde está el helado? La chica bonita y la cama grande y blanda ¡Dublu, du! No he entendido la última palabra ¡Dublu, du! Ahora ya no te duele, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¡Ah, que sí! Venga, vámonos ¿Eh? ¡Corwin! Pasen ¿Con esto terminas tus vacunas? Sí, acabó, por suerte Oye, lleva esta nota al sargento de rancho ¿Qué tal estás? ¿Cómo crees que estoy? ¿Qué se creen ellos que soy? Una cama blandita Dijiste que no me dolería Vivirás, vivirás Eso es lo que me temo Buenos días, cabo Buenos días, capitán Ha tenido... Puccinelli Le hablé al coronel Davies Y le va a conceder ese traslado al extranjero Estupendo, capitán ¿El cabo Clark le contó lo de la mujer Que estuvo ayer en el cuarto de oficiales? Sí, sí, señor Ha estado preguntando sin cesar Por alguien de la compañía Y quiero que encuentre a ese soldado Sí, señor Lo haré Pero no será fácil Habrá problemas Si se entera el coronel ¿Se ocupará de ello? Lo haré lo mejor que pueda Bien En cuanto le encuentre Quiero verle Encárguese de ello Sí, señor ¿Qué te parece esto? Ahora me convierto En espía doméstico Me acuerdo De aquel truco de magia Que le hice a Millie Cuando quería besarla Estábamos sentados Apague las luces ¡Viene el coronel! Descansen Sargento Puccinelli Me gustaría tener una copia Del horario de entrenamiento Se supone que debería estar En el tablón de anuncios Sí, señor Cabo Clark Enséñale al coronel los horarios Menudo ¿Qué ha dicho? Dice que es por aquí, señor Está... Está aquí, señor Sí Yo no lo veo Es que estoy seguro De que lo puse aquí Bueno, no parece estar aquí ahora Creo que está en el otro cuarto, coronel ¿Ah? ¿Qué ha dicho? Que creo que está en el otro cuarto Ah ¡Coronel! ¡Oh! Descansé Buenos días, coronel Buenos días, Cadwell No podemos encontrar una copia De la tabla de entrenamiento Y debería estar en cada tablón Seguro que está allí, señor No está en el tablón No entiendo por qué no está puesta Aquí está Espero que atienda mejor Sus obligaciones ¡Sargento Puccinelli! ¡Abra esa puerta! ¡Abra esa puerta! Espero ver algún día una copia del horario de entrenamiento Lo encontramos, señor Debajo de las órdenes locales Ah, sí Con razón lo podía verla Está muy oscuro aquí ¡Enciendan las luces! Aquí está el sobre de Italia Así que me vas a enviar fuera Así es Bueno, Pucci Anoche tuve una pequeña conversación con Millie ¿Eh? Y te doy el resto del día Para que borres mi nombre de la lista No me amenaces ¡Fuera! Un momento ¿Qué quieres? Un telegrama para Corwin Lléveselo al comedor, por favor Sargento Puccinelli El coronel Davis va a inspeccionar el cuarto de suministro Y después el comedor Sí, señor ¡Eh, Miller! ¿Sí? Se acerca el coronel ¡Oh, no, sargento! ¡Esconda esto! ¡Y esto también! ¡Deprisa, sargento! ¡Vamos, cabo espabile! ¡Cójalo, ojo, ojo! ¡Vamos, que no tenemos todo el día! ¡Vamos! Capita, ¿qué le ha pasado a esta compañía? Bueno, algunas cosas han ido mal ¿Algunas cosas? Nunca pensé que... ¿Qué ha sido eso? Ha sonado en el comedor ¿En el comedor? ¡Atentos, firmes! Sargento Puccinelli ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es ese silbido? ¿Hay fuego? ¡Conteste! ¡Es un bebé! Mick, mira, es un nene, mira Cuando nos casamos primero No pensamos que tendríamos ninguno Entonces tuvimos un pequeño ¡Coronel! ¡Mick! El coronel dice que esta es la peor compañía Ha anulado su solicitud de traslado ¿Quiere decir que no puedo salir? Así es Aquí está el escrito No solo eso Ha ordenado resolver esta noche un problema a los oficiales de la compañía Lo siento, señor ¿Eh? Sí, señor ¿Qué te parece eso? Cinco años en el ejército Cinco años Y el día antes de irme al extranjero Me cogen en este sucio asunto ¿Será posible? ¿Cuál es la primera clase de hoy? Matemáticas ¡Oh, estupendo! Lo que necesito Tiene que haber algo para arreglar esto No podremos identificar estas pequeñas islas solo por su tipografía Me temo que este pequeño problema nos mantendrá ocupados durante una semana Oh, buenas tardes, señora Cadwell Buenas tardes ¿Te queda mucho rato? Bien, bien, bien Así que vestida para ir de paseo, ya veo Me temo que por primera vez en mi vida tengo una sorpresita para ti ¿De veras? Parece ser que sin consultarte El coronel ha puesto a los oficiales de la compañía B Un grave problema que tardarán toda la noche en resolverlo ¿Qué clase de problema? Tenemos que identificar un número de islas al sur del Pacífico por sus topografías Sally dijo que eso no lo tendrían hasta mañana Entonces, habrás hecho algo para irritar a Sally, ya que está hoy aquí Bueno, le diré unas cuantas cosas Puede que tenga aquí las respuestas ¿Las respuestas? Sí, sí, las tengo aquí ¿En algún lugar? Aquí están, ¿ves? Múnich, Strasberg Estas no son Oh, esas son las de la compañía C Aquí están las tuyas Pero, Colso, Tágora, Haim ¿Qué ray? Si yo pensara que hubiese otra mujer como Dorothy en la Tierra Te diría que te casaras enseguida Es maravillosa Agradezco mucho que me reconozcas Bueno, tengo que hacer algunas cosas en la ciudad Y estaré de regreso para recogerte en 20 minutos Le daré esto al Capitán Corner de la compañía C Descansen ¿Os lo imagináis? Quiere otro informe de buena conducta ¿Para qué pedir a tantos? No lo sé Lo empluman y él los aparta como si fueran mosques ¡Eh! ¡El coronel está revisando el batallón! ¡Mile! ¡Los oficiales! Discúlpeme, señor Sí, ¿qué pasa? El coronel está inspeccionando el batallón Sargento Miller de guardia, señor ¿Dónde está Puccinelli? Con la compañía, señor Haciendo gimnasia Voy a buscarlo No El ejercicio será bueno para él Sí, señor ¿Miller? Sí, señor Descanse ¿Cuál es el nombre de ese sargento? ¿El del silbato? Se llama McBee, señor Quiero que le encuentre inmediatamente Dígale que tenga todo su equipo en la pista de obstáculos en 10 minutos ¿Entendido? Sí, señor Tres, tres Un, dos, tres Tres, tres Un, dos, tres ¡Tres, tres, tres! Un, dos, tres ¡Tres, tres! ¡Eh, Corwin! Uno, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos, bajad la cabeza! ¡Venga, ustedes, muévanse! ¡Quiero oír sus botas! ¡Sigan moviéndose rápidamente! ¡Rapidez y orden! ¡Rapidez y orden! ¡Vamos! Está bien, vamos ¡Salgan rápido! ¡Sigan moviéndose! ¡Sigan reptando! ¡Vamos! ¡Sal de ahí, Corwin! ¿Qué te crees? ¿Que es tu apartamento? ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Espabila! ¡Camina, payaso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! ¡Venga! ¡No os quedéis atrás! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Seguid! ¡Seguid! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡No os veo correr! ¡Vamos! ¡Corwin! ¡Corwin, te estás quedando atrás! ¿Crees que estás en un columpio? ¡Vamos, hombre! ¡Pero qué diablos haces! ¡Vamos! ¡Baja de ahí! ¡Corwin! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Corwin! ¡Todos están esperando por ti! ¡La madre que la...! ¡Corwin! ¡Sí, sargento! ¡Deja ya de hacer el idiota, tío! ¡Está bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Por debajo de las alambradas! ¡Reptando! ¡Vamos! ¡Corwin! ¡Corwin! ¿Qué le pasa a Corwin? ¡Eh! ¡Corwin! ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Pero qué hace Corwin! ¡Corwin! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Subid! ¡Vamos, muchachos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Siga moviéndose! ¿Qué hace ahí arriba? ¿Está jugando a las cartas? ¡Ay, madre! ¡Oh, Corwin! ¡Corwin! ¡Corwin! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Conseguid agua! ¡Vamos, Corwin! ¡Aquí está, sargento! ¿Qué hago con ella? ¡Pues échasela! ¡Espera un segundo! ¡Ahora, cógelos con cuidado! ¡Vamos! ¡Z Kia, ajá! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok No lo sé. Metido en líos otra vez. El coronel lo busca, el capitán lo busca y Miller lo busca. Yo no cambiaría el puesto con él ni borracho. No lo sé. Sí, señor. Menuda cara. No creo que tengamos más problemas con el sargento Miller. Tengo que ir a mi siguiente clase. Vaya peligro. He estado a punto de que me pillara el coronel. Dame un cigarro. Sí, sargento. Sírvase usted mismo. Sí, sí. Esta es mi talla. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Talla 40? Diga, señor. ¿Ha averiguado alguna cosa más sobre esa chica? ¿Qué chica? La que estaba ayer en el cuarto del asistente. Oh, sí, señor. Y tú y yo algo, señor. Quiero ver a ese hombre lo antes posible. Sí, señor. ¿Eh? ¿Dónde está Corwin? Estará ensayando, seguro. ¿Ensayando? ¿Para volverse más loco todavía? Estará ensayando, seguro. Estará ensayando, seguro. Estará ensayando, seguro. No creo que hay donde estará estar en el cuarto del aço. Pues, ¿zeke, señorita, oscluísluos del trasero espalais? ¿Señor, usted, señorita, o el fío gebe juego, Está bien, vámonos. ¿A dónde? A ver, al Capitán Cadwell. ¿Qué he hecho ahora? Nada. Es que hay un lío morrocotudo. Venga, vámonos. ¿Y qué pasa con el número? ¿Qué número? Te prometiste a Pocky que lo haríamos. Vale, de acuerdo, pero rápido. Está bien, adelante, pero cuidado como lo pides, de forma agradable, con diplomacia. Le dices, Pocky, ¿quieres tocar una canción para Vicky y para mí? Queremos bailar porque nosotros vamos a actuar juntos mucho, mucho tiempo. Tú y yo somos amigos, ¿no? No, adelante con Pocky, adelante, pídeselo. ¿A qué esperas? Porque yo mejor ya me callo. Venga, dile, Pocky, toca algo para Vicky, para mí. Vamos, venga, ¿qué estás pensando? Pero hazlo... ¡Vale, ya! Ahora ya me he olvidado de todo. Ah, sí, porque tocarás esta canción para que Vicky y yo podamos bailar juntas. Claro. Muchísimas gracias. ¿El baile de siempre? ¿Aquí? ¡Gracias! Bueno, vamos a saltar un poco hacia adelante Donde Vic y yo cantamos esta parte final de la canción, ¿vale? Un, dos, tres No, toda la orquesta deben tocarla todos juntos Yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero cantar ¿Qué están esperando? No, escucha, socio, no lo hago hasta que el sargento lo diga ¿Has visto? Adelante, Pocky Está bien, muchachos, ahora relajaos Nos gustaría presentar al sargento Victor Puccinelli y al soldado de primera Alvin Corwin Con la interpretación de dos grandes personajes Buena mañana para ti, amigo ¿Cómo estás, chaval? Estaba pensando que debía hablar contigo Quiero que sepas que no me gusta la idea de que te vayas a otra parroquia Bueno, es que allí se reza mejor, padre Me preguntaba si podría pedirte un favor, muchacho Claro, adelante Me gustaría que cantaras una vieja canción de cuna irlandesa Solo una antes de que te vayas ¿Y en qué canción de cuna estaba usted pensando? ¿La que cantabas aquella noche que estabas tan enfermo? ¿La recuerdas, verdad, hijo mío? No puedo cantarla aquí esta noche Necesito la música para que me acompañe Pero he traído una caja de música conmigo ¿No lo quieres intentar, chaval? Será un gran placer, padre Voy a abrirla, escucha ¿Y en qué canción de cuna, chaval? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se presenta el soldado de primera Corwin, a sus órdenes. Descanse. Corwin, ¿cuál es su nombre de pila? Alvin. ¿Alvin? Sí, señor. Alvin. Traer hijos a este mundo es un asunto muy importante. ¿Importante? No creí que lo fuese tanto. Ese es el problema. A veces no nos damos cuenta hasta que ya es muy tarde. Ahora, ¿qué piensa hacer al respecto? Nada, señor. Ya está todo hecho. Eso es una actitud equivocada. ¿No le da vergüenza? Señor, es un orgullo. ¿Orgullo? Sí, señor. Queríamos un niño y tuvimos un niño. ¿Quería un niño? Sí, señor. Pero no lo entiende. No puede dejar que ese niño nazca sin un nombre. Lo sé. Pensaremos en uno para él. No quería decir eso. Ahora, Corwin, escúcheme con atención. ¿Está usted enamorado de esa mujer? Sí, señor. La quiero mucho. Entonces, mi deber es muy sencillo. Le voy a dar un pase de tres días para que pueda ver a esa chica y arregle todo con ella. Gracias, señor. Pero entienda que este pase es para que le dé un nombre al niño. ¿Tres días para pensar un nombre? Ya lo sé, señor. Se llamará como usted. Eso no es necesario. Bien, de acuerdo. Cuando nazca el niño, haré que le den un permiso especial. Pero, señor, yo... No hay pero que valga. Salga ahora y póngase el uniforme de paseo. Sí, señor. Puccinelli, le he dado a Corwin un pase de tres días. ¿Un pase? Pero después de lo que hizo. Tengo que darle un pase. Tiene que casarse. ¿Casarme? ¿Para qué? Puccinelli. Este es o no es el hombre que está en apuros. Señor, sí, señor. Por supuesto que está en apuros el niño. Hace ya varios días que nació. ¿No es así, Corwin? Sí, señor. Sí, señora. Sí, sargento. Ah, eso es diferente. Deme el pase. Oh, pero, capitán... Le daré un permiso especial. Gracias. Pero cuando vuelva, quiero un certificado de matrimonio. Eso es fácil. Hay uno en el barracón. No se refiere al suyo, señor. Uno de los muchachos clavó uno en la pared. Ah, ya. Prepárese para la salida. Sí, sargento. Voy al batallón. ¿Redacto el pase de permiso? No, que lo haga el cuartel general. Irá más rápido. Oh, oh, oh. Clark, no me dejes solo aquí. Chiquitín. Millie, qué sorpresa verte de nuevo por aquí. Bueno, cariñín, llevo mucho tiempo queriendo verte. Millie, ven aquí. Ahora dime la verdad. Vas a tener... Sí, Vic. ¿Dónde lo oíste? ¿Dónde lo oí? Es un secreto de costa a costa. Eh, cariño, entra a la oficina del capitán. Un momento. No. Hay mucho tráfico ahí dentro. Millie, por favor, escóndete. Adelante. Víctor Puccinelli, tengo algunas preguntas que hacerte. Helen, escucha. Y la primera tiene que ver con Jack Edwards. Oh, si es eso lo que te preocupa. Adentro, Millie. ¿Quién es esa chica? La señora Cadwell, la esposa del capitán. Si mandas a Jack Edwards fuera de este campamento, puedes dar nuestra relación por terminada. Oh, tú no harías eso, ¿verdad? Por supuesto que sí. No estoy segura de estar enamorada de ninguno, pero quiero ser justa con los dos. Bueno, mira... Buenas tardes, sargento. Capitán Cadwell, Miss Palmer, quiero presentársela. ¿Cómo está usted? Capitán, creo que le buscan en el cuartel general. ¡Qué asusto! ¿Puedo ayudarle? ¿Qué hace, teniente? Oh, espere un momento, capitán. No tengo nada que ver con esto. Será mejor que me marcha. No, un momento. Está usted en pleno proceso de recuperación, ¿no? No, no sé de lo que me está hablando. ¿Sargento Puccinelli? Sí, señor. Ahí está. Corwin, venga aquí. Siéntese, jovencita. ¿Puede explicarme? Se ha dado de primera Corwin a sus órdenes. ¿Quiere explicarme cómo es que esa joven ahí sentada se haya totalmente recuperada mientras que usted... ¿Mientras que usted se encuentra de permiso? Me alegro de que se haya curado ya. Eso no tiene gracia. No entiendo, capitán. Nunca había visto a esta mujer hasta anoche. ¿Nunca la había visto hasta anoche? No. Entonces, ¿por qué le he dado permiso? Porque mi esposa tuvo un bebé. ¿Su esposa tuvo un bebé? Sí, señor. Aquí tengo el telegrama. Claro. Ahora comienzo a entender. ¿Conoce a este hombre? No, pero es muy guapo. Aquí tiene su permiso. Cójame y váyase. Muchas gracias, señor. Y enhorabuena por lo del bebé. Gracias, señor. Sí, señor. Gracias. Adiós. Y ahora, jovencita. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Sargento Puccinelli! Sí, señor. ¿Se da cuenta de que no hemos solucionado nada? Corwin no era el hombre. No lo era, señor. No acabo de entender su actitud. Supongo que tendré que hacerme cargo del asunto. Deme la lista de la compañía con la descripción física de los hombres. Sí, señor. Bueno, supongo que debemos presentarnos, ¿no? Soy Helen Palmer y esta es la esposa del Capitán Cadwell. ¿Y usted quién es? El Capitán quiere verte. A ti. ¿A mí? Pero yo solo estaba ahí dentro y no... Ernie Cadwell. ¿Qué significa esto? Me la han presentado como tu esposa. Espera un momento. ¿Por qué has dicho antes que ya habías estado aquí? Sí, claro que he estado aquí. Sin ir más lejos ayer por la noche. El escritorio estaba ahí y allí había una silla y por allí... Bueno, cariño, esto es asunto de la escritoria. ¿A quién no te interesa? Oye, oye. Ahora, jovencita, explícame esto. Eh, Capitán. Sargento Cuccinelli. Ernie Cadwell. ¿Quieres quedarte fuera hasta que esto se aclare? Si algo está pasando, exijo saberlo. Vamos afuera. Intentaré explicártelo. Yo no entiendo nada. Pero, Capitán. Oh, vamos, Millie, vámonos de aquí. Pero es que no entiendo nada. ¿Por qué todo el mundo se está metiendo conmigo? Hola, preciosa. Pero, cariño, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba preocupada. Vine a preguntar si era verdad que iban a trasladarte. No te preocupes, preciosa. Seguro que no me voy. Vamos, ¿por qué no te rindes? No puedes ganar. Cuccinelli, tenemos algo que hacer. Espere un momento. Durante cinco años el ejército ha decidido todo por mí, pero ahora soy yo el que conduce y no quiero ser un simple sargento. Quiero salir de aquí, apartarme de todo esto, irme al extranjero. Eso no se puede hacer. Además, no es soldado. Bueno, eso es algo que se puede arreglar. Puedo esforzarme. No lo puede hacer. Yo no, pero ¿usted puede hacerlo por mí? ¡Carrie, bolsito! ¡Ernie! ¿Cómo le ha llamado? ¿Y le dijo que era Ernie Caldwell? ¿Qué está pasando? Señoras, por favor. Espera afuera, por favor, querida. ¿Ese es su novio? No, yo solo le conocí anoche. ¿Cómo anoche? Por favor. Todo esto es auténticamente estúpido. Vámonos de aquí. Entonces usted ha salido con otro hombre de esta compañía. Conmigo, señor. Ah, así que es usted, Puccinelli. Bueno, le voy a conceder todo lo que ha pedido. Será degradado, asoldado y enviado al extranjero. Gracias, señor. Y no piense que esto le releva de sus responsabilidades por haberse casado con esta mujer. ¿Casada conmigo? No lo niegue. No es así. La verdad es que hace ya unos días que me casé con John Staker. Hace ya una semana después de que rompí con Bill. Entonces, ¿por qué me has estado buscando? Porque quería decirte que no vinieras anoche a verme como habías prometido hace cuatro meses. Antes de que John y yo nos casáramos. ¿No fuiste, verdad? No, por supuesto que no. Me alegro tanto. Verán, mi esposo podría no entenderlo. Es un poco cortito y no quiero malentendidos con él. Bien, adiós. Y muchas, muchas gracias. De nada. No crea que esto le exime. Este engaño lo pagará. Está bien, me han pillado, pero he ganado. Y mientras que todos se pudren en las oficinas, yo estaré luchando. Y el ejército no habrá hecho nada. Lo hice yo mismo. ¿Qué demonios pasa? No lo sé, señor. Parece una alarma general. Capitán Cadwell. ¿Ha oído las noticias? Los traslados y permisos han sido cancelados. Los pases cancelados. Afirmativo. Hemos sido movilizados. Querida, ¿tú sabías que...? Sally no me dijo nada. Ernie Cadwell. Entra en la oficina. Qué follo. Tienes muchas cosas que explicarme. ¡Suélteme! Sargento, he pillado a este soldado tratando de escapar del barco. No me molesten. Tengo mucho que hacer. Escapando del barco nada. Tengo permiso. Voy a ver a mi hijo. Tú no tienes ningún permiso. Lo tengo. No lo tienes. No lo tienes. No lo tienes. Silencio. Los permisos se han cancelado. Toda nuestra división ha sido movilizada. ¿Movilizada? Vamos, es hora de irse. Espera un momento. Tú también. ¿Yo también? Así es, soldado Puccinelli. Únase a sus compañeros. Vamos, que empieza la música de baile. Recójalo. ¿Que recoja qué? La maleta. ¡Soldado Puccinelli! ¿Mig? ¿Qué? Yo la llevo. ¿El qué? La maleta. Vamos, déjalo. ¡Soldado Puccinelli! ¡Soldado Puccinelli! ¡Soldado Puccinelli! ¡Soldado Puccinelli! ¡Soldado Puccinelli! ¡Soldado Puccinelli!